Hermanos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputadas y diputados del Parlamento Nicaragüense, muy buenos días a las hermanas y los hermanos que nos visitan presencialmente en la mañana de hoy y que le están dando seguimiento a este importantísimo debate parlamentario. Y muy buenos días al pueblo nicaragüense que sigue con mucho interés los debates del Parlamento Nicaragüense. Obviamente a la mayoría de las y los nicaragüenses nos interesa lo que nuestras instituciones públicas, nuestros poderes del Estado y nuestros funcionarios públicos legítimamente electos en el marco de la Constitución y de la ley hacen en el ejercicio de sus funciones. El día de hoy, colegas diputadas y diputados, tenemos a bien revisar, discutir y aprobar por la vía de la ratificación la reelección de un integrante del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. El compañero Iván Romero Arrechabala. Para la Comisión Económica, con toda honestidad, no resultó ningún desafío, no fue para nada difícil revisar y respaldar la propuesta enviada por el presidente Daniel Ortega para reelegir a Iván Romero en su cargo como miembro de este importantísimo Consejo Directivo del Banco Central. Ya que su hoja de vida, desde el punto de vista profesional y técnico, cumple con creces cada uno de los requisitos que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica del Banco Central. Porque dice la ley claramente que para ser integrante del Consejo Directivo se requiere ser nicaragüense. Iván es nicaragüense, por gracia de Dios. Debe tener mayor, debe ser mayor de 30 años de edad, cumple con el requisito Iván. De reconocida integridad moral, cumple con creces el requisito Iván. Es más, lo cumple con absoluta satisfacción. Algo que algunos integrantes de este poder del Estado difícilmente podrían decir de sí mismos. Solvencia económica y competencia profesional en las materias relacionadas con el cargo que va a desempeñar. Licenciado, máster, doctor y en formación continua en materia económica, macroeconómicas y monetarias. Con títulos universitarios. Nosotros en la Comisión revisamos los títulos universitarios de Iván. Y realmente, déjenme decirle que siento como mucho orgullo ajeno de ver como un compañero de extracción humilde como Iván, a punta de sacrificio de él y de su familia, ha logrado tener un currículum profesional y técnico que con toda honestidad a muy pocos profesionales nicaragüenses se los conozco. Y luego de eso, como la Asamblea Nacional y particularmente la Comisión Económica debe ser muy seria, muy responsable, cuando emite un voto de confianza, porque eso es lo que está emitiendo el Parlamento Nacional, un voto de confianza para que el compañero o la compañera continúe al frente de esta institución de vital importancia, en este caso, para la estabilidad monetaria de nuestro país. Nosotros teníamos que revisar que si el compañero Romero Arrechabala incurría en alguno de los impedimentos que establece el artículo 17 de la misma Ley Orgánica del Banco Central. ¿Y qué dice? ¿Quiénes no pueden ser miembros del Consejo Directivo del Banco Central? Uno, los parientes del Presidente de la República o el Vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Iván Romero no es pariente consanguíneo del Presidente o el Vicepresidente de la República. Tampoco los directores, accionistas o funcionarios de entidades bancarias, financieras o que tengan por objeto actividades crediticias o cambiarias. No incurre tampoco en ese impedimento. Tercero, que sean deudores morosos con cualquier entidad bancaria o financiera. No es deudor moroso de la banca. Algo que también algunos funcionarios que nos acompañan la mañana de hoy probablemente no tengan la posibilidad de decir. Los que hubiesen sido condenados mediante sentencia firme por delitos comunes a Iván Romero Arrechabala jamás lo han llevado a un tribunal por la comisión de delito alguno. Y las personas que sean cónyuges o parientes entre sí, con el Presidente del Banco Central, Iván no tiene nada que ver con Ovidio Reyes, con el Gerente General, tampoco tiene que ver ni con el Ministro de Hacienda, con Iván. Con lo único que comparte es que los dos se llaman Iván, pero no son familia. Eso es lo que dice el artículo 17 de la ley. ¿Por qué yo quise abrir de esta manera? Porque la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, amén, que es una entidad política por antonomasia, también debe de cuidar el rigor técnico en el desarrollo del ejercicio de sus funciones. Y en la Comisión Económica, los diputados que sí nos disponemos a trabajar los dictámenes en la Comisión Económica, nos preocupamos de realizar este trabajo por respeto al plenario de la Asamblea Nacional y por respeto al pueblo nicaragüense, que es el que nos dio el voto para venir a trabajar aquí. Porque es fácil venir aquí y oponerse a todo lo que se mueva y justificar de esa manera un salario como diputado en esta Asamblea Nacional. Pero es que llegamos al colmo de la cabose de que cuando ya no tenemos posibilidad de esgrimir argumento alguno, porque en este caso el compañero Romero Arrechabala es un técnico de primer orden y es un orgullo de funcionario del Estado de la República de Nicaragua, ¿cuál es entonces el argumento que se termina recurriendo para votar en contra del compañero Romero Arrechabala? Según escuché, del honorable y muy respetado colega Jimmy, jefe de bancada del PLC, dice que ellos tienen que oponerse al nombramiento de este funcionario mientras no se restablezcan los procesos democráticos o el cauce democrático de este país. Y particularmente el día de ayer que dictaminamos esta iniciativa, el argumento de mi muy respetada y distinguida colega, Azucena Castillo, es de que ellos no podían votar por Romero Arrechabala porque Gustavo Porra seguía siendo presidente de la Asamblea Nacional y estaba sancionado por el gobierno norteamericano. Lo tengo en el diario de debate, está grabado, no me van a dejar mentir y está a disposición del pueblo de Nicaragua si lo quiere escuchar. No estamos mintiendo. Entonces aquí, hermanas y hermanos nicaragüenses, yo tengo dos planteamientos fundamentales que hacer. El primero, ¿acaso la constitución política de la República de Nicaragua no dice claramente de que el pueblo de Nicaragua, los ciudadanos nicaragüenses tenemos la responsabilidad y el derecho de elegir de manera libre, universal, democrática y secreta en procesos electorales a nuestras autoridades o no? Y hasta donde yo sé, todos los diputados de esta Asamblea Nacional fuimos electos en un proceso democrático. Ahora, no recuerdo que dentro de los requisitos para ratificar a un miembro del Consejo Directivo del Banco Central esté de que el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua debe contar con el beneplácito de un gobierno extranjero. No lo leo, aquí está la ley orgánica del Banco Central y no es un requisito. Pero además, si como diputados creemos que este país no está encauzado dentro de los procesos democráticos, le hago a los honorables y muy respetados colegas liberales una pregunta. ¿Qué están haciendo aquí? De fondo, porque si yo considerara que el Estado de la República de Nicaragua no está cumpliendo con los principios de la democracia libre, participativa y representativa, este foro como la Asamblea Nacional no es un foro en el que yo deba de participar porque no es un foro democrático. entonces, ¿por qué están aquí sentados? Si pudiéramos nosotros, si tuviésemos consecuencia de lo dicho con lo hecho, no deberían estar en este poder del Estado porque para ustedes el Estado nicaragüense y la Asamblea Nacional es parte del Estado nicaragüense y para ustedes el Estado nicaragüense no estén causados dentro de los causas de la democracia. Por lo tanto, señor presidente y honorables miembros de esta Asamblea Nacional, yo creo que hay que tenerle un poco más de respeto al pueblo de Nicaragua. no nos incomoda que haya oposición pero quisiéramos tener una oposición consecuente, una oposición con argumentos que esgrima sus planteamientos con inteligencia como lo hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando estuvo 16 años en oposición y aún estando en oposición cuando los proyectos de ley eran correctos, adecuados, estaban ajustados a la ley, eran necesarios para el país, siempre votamos a favor de esos proyectos aunque estuviésemos en oposición. El asunto es que no podés seguir pateando a la vaca pero bebiéndote la leche y eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Hay que ser coherentes. Si creen que el Estado nicaragüense no es democrático no deberían estar aquí desarrollando el ejercicio democrático de votar a favor o en contra. ¿No es acaso eso la democracia? Por lo tanto colegas diputados y diputadas la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional con la coherencia que nos caracteriza y sin ningún ambaje porque nosotros no caminamos con tacones de ule y porque tenemos una moral sin rodilla y no nos doblegamos a ningún dictado imperial y decidimos nosotros quiénes son nuestros funcionarios no nos elige el Pentágono ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca con esa moral con esa autodeterminación es que los diputados de la bancada del Frente Sandinista con mucho orgullo con mucha moral respaldamos en todo sentido la reelección del compañero Iván Romero Arrechabala para el cargo de integrante del Consejo Directivo del Banco Central muchas gracias y que Dios los bendiga a todos